El Móvil Estrella Entonces, a ver, póngame con alguno de los manifestantes Y estaban los negros Entonces, bueno, le meten ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y se va a hablar por la radio ¿Con quién? ¿Con quién? Con Mario Pereira, se puso histérico el negro Porque estaba por hablar con el número uno Dice Mario, hola, ¿con quién hablo? Conmigo, Mario, conmigo, conmigo No, ya sé, pero quién es Yo me llamo Juan Carlos, Juan Carlos me llamo Juan Carlos me llamo Juan Carlos, dígame, ¿cuál es el problema? ¿Por qué están manifestando? Bueno, mire Mario Nosotros el problema que tenemos aquí en el barrio Es que no tenemos, no tenemos, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? No tenemos, ¿cómo se llama el que te lleva al centro? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Cómo es? Colectivo No tenemos, che, ¿qué es lo que no tenemos nosotros? Ah, ahí me dicen los muchos Dicen no tenemos transporte ¿Cómo se llama el transporte? ¿Qué se llama? Los colectivos, los buses Son sinónimos Eso Mario, estamos sinónimos para ir al centro ¡Ay mi amor!